Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenos días, comenzamos nuestro tiempo de tertulia aquí en el Braserillo, en este martes del mes de abril. Martes caluroso, por cierto, que parece que tenemos un mes de abril atípico. Yo creo que todo el mundo coincide, aunque mañana parece ser, según los expertos, van a bajar considerablemente las temperaturas. Vamos a volver a la normalidad, para entendernos. Falta lluvia, que hace falta, por cierto, y ese abril aguas mil está brillando por su ausencia. No falta polémica, sino faltan acciones que hacen que, bueno, unos se cabreen, otros incluso propios y extraños estén o no de acuerdo. Me refiero a la última sugerencia de Podemos de hacer el tramabus, un autobús, pues imitado de aquella polémica que tuvo con Hazte Oír, esa ONG, que, bueno, pues que todos conocemos y recordamos hace poquito tiempo. Bueno, Podemos ha hecho lo suyo intentando o queriendo denunciar corrupciones, aunque algunos de los que salen en esas imágenes todavía ni siquiera están investigados, como se dice ahora en estos momentos. Bueno, en cualquier caso hay cabreo, hay, como digo, entre propios y extraños y fuera, entre afectados sobre todo, y es uno de los temas que ha puesto la guindilla la Semana Santa, que acaba de terminar, y que, afortunadamente, a pesar de los bromistas y a pesar de los gamberros, ha acabado sin incidencias y, afortunadamente, sin actos terroristas, dicho sea de paso, por lo menos en España. Vamos a hablarles también de una crisis, o vamos a pedirle a nuestros contertulios que nos comenten si es para asustarse o no. Bueno, y me explico. La verdad es que hay cierto temor general. Esta Corea del Norte, cuyo la información que nos llega de ese país y de esa dictadura, pues bueno, todos la conocemos, es decir, es un personaje poco deseable y, además, bastante extraño y con bastantes rarezas, hasta el extremo de matar a un exministro suyo con un misil, por ejemplo, es una de las que hace, sin hablar, por supuesto, de todas las tragedias humanas que se están dando entre las personas que quieren huir de ese país y que van a China y que, al final, son repatriados nuevamente y que pasan las de Caín, si es que sobreviven. En fin, que no hay libertad. Pero que está apostando con un armamento nuclear que está prohibido por las Naciones Unidas, dicho sea de paso, y que él sigue RQR haciendo pruebas con los misiles. En esto ha llegado Donald Trump y ha dicho que si vuelve a hacer otra prueba con los misiles, le va a atacar. ¿Va a atacar Donald Trump a Corea del Norte o no lo va a atacar? ¿Qué puede significar si lo ataca o no? Es la pregunta que se hacen, nos hacemos muchos ciudadanos. Aparte de todo ello, saben ustedes que la semana pasada empezamos a hablar de los presupuestos generales del Estado para la comunidad autónoma y de los presupuestos de Castilla-La Mancha. Nos liamos con otros asuntos y, al final, de eso no hablamos casi. Y dijimos, bueno, el próximo bracerillo vamos a rematar y vamos a hablar de esos presupuestos para que nos quede un poco claro a todos. Bien, para hablar de todos esos temas, esta noche contamos con José Luis Gascón, con Dertulio Habitual, buenas noches. Buenas noches. Con Esteban Paños, de Ciudadanos, buenas noches. Buenas noches. Carolina Agudo, del Partido Popular, buenas noches. Buenas noches. Javier Mateo de Ganemos, buenas noches. Muy buenas noches. Y Javier Semprún, periodista, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Tramabus, José Luis, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Me parece que es una salida de tono que no va a ningún sitio. Si mal estaba... Podemos, perdón, perdón que te interrumpa, Podemos estaba invitado una semana más, su silla está vacía, no han asistido, no lo han comunicado hace escasamente diez minutos que no podían venir, o que no iban a venir. Perdona. Entonces, yo creo que son ganas de sacarlos, los pies del tiesto y nada, y meterse con la gente como parece que es su norma habitual. Es sacar siempre, tanto en el Congreso, les han tenido que llamar mil veces la atención, porque son ataques personales y de mal gusto. Son bromas de mal gusto. Ya está la justicia, que es la que tiene que decir sobre esos señores, que hay muchos que no están imputados, porque sale hasta Felipe González y sale Arnar, en fin, que yo desde luego, siendo uno de ellos, me quedaría bien con ellos, eso por supuesto. Y que se dejen de historias, que lo que se trata es sacar este país adelante, intentar que sea modelo en Europa, y para eso hay que ser serios y hay que dejarse de algaradas de estas callejeras. Esteban. Bueno, yo creo que un poco aprovechando el tirón, ¿verdad?, de que estaba de moda el tema del autobús, pues en este caso Podemos se sube a denunciar, no sé si la corrupción política, la corrupción empresarial, la corrupción en general, o la corrupción que ellos piensan, o una parte de la corrupción que ellos piensan, ¿verdad? A mí me parece que donde realmente hay que actuar es en el Congreso y hay que presentar muchas iniciativas y sobre todo hay que plantear un pacto anticorrupción entre todos los partidos políticos en el que todos estemos de acuerdo. Y lo que me parece es que esto es un poco una llamada de atención a nivel de partido, ¿verdad? Podemos gestiona muy bien los medios de comunicación, Podemos gestiona muy bien todo lo que es el marketing. Y a mí me parece que no pasa de ser una salida más de marketing. Me surgen algunas preguntas que comentaba la gente en la calle y a mí me parece, ¿el autobús es ecológico o no lo es? ¿Contamina las calles de Madrid y de la ciudad donde va? No lo sé, la gente que han puesto ahí son gente que solo le cae mal a la gente de Podemos, porque hay algunas personas que ni siquiera están imputadas ahí, ¿no? Entonces a mí me parece, está bien que denunciemos la corrupción, yo creo que todo el mundo deberíamos de hacerlo, pero yo creo que el sitio donde hay que denunciar la corrupción es primero los juzgados, por supuesto, y después pedir explicaciones en el Congreso. Y el resto, pues me parece, bueno, pues una estrategia de comunicación que ellos han empleado y nosotros en Ciudadanos preferimos trabajar en el Congreso más que trabajar en el autobús. Desde el Partido Popular me imagino que bastante cabrero, ¿no? Bueno, a mí me ha parecido totalmente vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso que en un Estado democrático como es el Estado español, donde tenemos separación de poderes, un partido político como Podemos, quiera hacer o quiera jugar a ser jueces, cuando en este país quien juzga son los jueces. Y también, por otro lado, es una tomadura de pelo, ¿quién son malos o quién son corruptos en este país o quién quiere Podemos que sea corrupto, no? Porque ahí en el autobús, como han dicho los compañeros, hay personas que ni siquiera han sido investigadas. Y me imagino que pues acudirán a juzgados para pedir responsabilidades a Podemos, ¿no? Que no es un partido ni serio ni responsable y que nunca van a poder gobernar. Porque esto no sé si ha sido una chiquillada o una, como decía, una tomadura de pelo, pero no es serio. En este país están los jueces para juzgar y posiblemente para algunos en ese autobús. Se ha dicho, o sea, ha habido demasiadas burlas por las redes sociales con esos memes, ¿no? Riendose un poquito de esta surdez, ¿no? Que decían, hay personas o hay afines al partido Podemos que también podrían estar en ese autobús, también podrían aparecer sus caras. Desde luego el partido Podemos se ha quedado sin ideas, ha querido imitar a otro extremo, a otro autobús de esa ONG, que por cierto el Ayuntamiento de Madrid prohibió que circulara por la ciudad. Yo no sé qué va a hacer la alcaldesa de Madrid con este... Ha permitido que circule. Que le ha permitido, pues mire, la doble vara de medir de una alcaldesa de Podemos. ¿Querda unida o ganemos? Yo estoy un poquito impresionado con lo que estoy oyendo. Estoy un poquito impresionado. Yo creo que el día que se ha citado como testigo al presidente del gobierno por un asunto de corrupción, lo que nos importe, sea que salga dibujado en un autobús, me parece que es para que nos echemos todos un poco a temblar, independientemente de la cuestión estética o de gusto o de no gusto de cada uno de ellos. Yo creo que el menor de los problemas de este país en temas de corrupción desde luego es que haya un autobús circulando, en el que por cierto creo que no aparece la palabra corrupción, que habla de la trama, es un concepto nuevo que ha inventado el tramabus correspondiente. Yo no sé si es de mal gusto o no es de mal gusto, yo creo que para esto cada uno puede decir lo que quiera mafia, una mafia es una mafia, efectivamente. Pero en fin, que nos pongamos a decir, a hablar de que hay personas ahí que no están imputadas, puede ser, pero que está Blesa, que está Rato, y no os he oído decir nada de Blesa o de Rato de Bárcenas, algunos es que están en la cárcel directamente, y algunos hace poco, como el señor Rato, nos acabamos de enterar que siendo ministro, siendo ministro, ya cometió un presunto delito favoreciendo a las empresas de su familia. Hombre, yo creo que eso es lo importante. Lo otro es una cuestión estética, que nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Yo insisto, cuando decís que Podemos se ha quedado sin ideas, yo creo que parece que tiene muchas, parece que tiene muchas y además que van causando su sensación. Yo vuelvo a insistir que, más allá de las estrategias de marketing o de comunicación que tenga cada uno, yo creo que ha tenido también la valentía de poner según qué personajes, que hasta ahora permanecían absolutamente ajenos a la realidad. El hecho de que haya el director de un importantísimo grupo de comunicación, no sé llamarle de comunicación o de comunicación o de presión, o de comunicación de presión y de manipulación, no sabría muy bien cómo llamarlo, que es el señor Cebrián, y que por fin también hablemos del papel, no de los periodistas o de los trabajadores o de los medios, sino de los grandes gurús de la comunicación, y aparezca también metido ahí alguien que se metió de lleno en campaña, me parece interesante. Y si hay alguien de Podemos que tuviera que figurar en autobús, bueno, que lo pinten también, a mí me parece bien. Yo sí que les hace una cosa, los dibujos me parecen horrorosos. Pero bueno, eso ya es un gusto mío. La idea que quería lanzar es que el día, insisto, que el presidente del gobierno ha sido llamado a declarar en calidad de testigo por un asunto de corrupción del partido político que dirige y por el cual es presidente del gobierno, que el detalle y el meollo de la cuestión sea el autobús, creo que es para que nos demos todos una pensadita rápida. Javier. Yo, a mí me preocupa poco el autobús, realmente es una iniciativa que ellos sabrán por qué la han puesto y efectivamente me parece que es más grave que el presidente del gobierno haya sido a declarar por fin, por el tema de Gürtel, y que corran además ahora por la red, por la red aquella declaración oficial del presidente diciendo que esto de la trama Gürtel era un invento del juez Garzón en plena campaña de las catalanas y las gallegas para influir. Independiente de eso, a mí me parece que el autobús lo que retrata es a Podemos. Es decir, Podemos nunca va a aceptar el debate cara a cara de ideas y siempre va a huir, va a huir hacia adelante, con ideas nuevas, cosas nuevas, y efectivamente lo va a sacar del parlamento, lo va a sacar de las televisiones. Esto no se diferencia mucho de una rueda de prensa con un plasma. Yo digo, vosotros sois todos unos corruptos, me hago la foto, circulo, pero no admito preguntas ni discusión. Muy de Pablo Iglesias. Tiene también la trampa, por ejemplo, esta foto que no sé si la podéis ver, pero me parece preciosa, ¿no? Es decir, se abre la puerta, aparece Pablo Iglesias entre Rajoy y Blesa. Bueno, pues también puestos a tener buen humor, pues de vez en cuando se retrata el señor Pablo Iglesias en lo que posiblemente y por desgracia va en este país es su futuro. Alguien que piensa que ni siquiera las normas de tráfico a él le incumben. El reportaje de esta mañana creo que era de La Razón con las 12 infracciones de tráfico cometidas por el señor del autobús, pues es muy sintomático, porque para él las normas no van ni las grandes ni las pequeñas. Hubiera sido bonito ver ahí al señor Respinar padre, ¿no? Pues, pero a mí, sobre todo, y me llama la atención eso que tú has reflejado, pero fíjate, a mí me parece muy malo que pongan a Cebrián y a Inda. ¿Por qué? Porque no ponen al señor del grupo Planeta. ¿Qué pasa? Que la sexta a Podemos les ha dado mucha cancha. ¿O es que el señor del grupo Planeta no domina todos los medios de comunicación en este país importantes, excepto el país? ¿No está en la trama? ¿El señor que compra la televisión la sexta no está en la trama? O sea, que tú lo que criticas son ausencias. Yo critico. No las presencias, pero sí las ausencias. Yo soy periodista y estas cosas siempre son maneras de amedrentar y señalar a quien te critica. A quien te critica. El problema es que es muy de Pablo Iglesias. Es decir, no sorprende. Lo único que hace es retratar a quien oye el señor Sabrián será un guiño a Pedro Sánchez, me pregunto. Claro, claro. Y a Inda y tal. Claro, es que no retrata las amenazas que dice la prensa que está recibiendo de Pablo. Claro, pero si hace años ya el propio... El propio... Eso no deja de ser una amenaza. ¿Cómo se llama? El que era director de ABC, ya confirmó que efectivamente había una trama de los medios de comunicación para acabar con Felipe González y que estaban todos de acuerdo. Si eso entra dentro del funcionamiento, claro que los grupos de poder hablan entre ellos. Pero aquí resulta... Sí, Anson. Pero aquí resulta que Pablo Iglesias juega a marcar la agenda setting que nos han robado a los periodistas. Antes los periodistas decidíamos más o menos en confrontación o acuerdo con el poder de qué se hablaba. Pablo Iglesias y los partidos nos han ganado a la prensa la partida y hablamos de lo que los partidos quieren, de lo que de la trama. Pero este señor en pocos tiempos ha intentado vendernos la casta. Ha fallado porque al final ellos son casta. Nos quiso vender el arriba y abajo. Nosotros no somos derechas e izquierdas. Al final una chorrada porque luego ha estado hablando de que la izquierda tiene que estar unida contra la derecha. Nos quiso hablar del amor. Y en vista alegre casi salen abofetadas. Luego el IBEX 35, pero claro, eso no cuesta. Bueno, pues ahora la trama. Bueno, pues muy bien. ¿Y cuál será lo próximo? Yo creo que todo es una puesta en escena que, repito, que dominan muy bien. Ellos saben perfectamente la puesta en escena en el Congreso, en la indumentaria que llevan, en los gestos que hacen. Todo está más que estudiado. Estoy convencido de que incluso lo ensayan. Y no me parece mal, pues si es su estrategia, ¿verdad? Pero yo creo que al final la gente, los ciudadanos, la gente que nos escucha dice ¿y cuándo devuelven el dinero de los robados? ¿Verdad? ¿Cuándo se legisla en el Congreso para que, oiga, el que ha robado, que vaya a la cárcel, que pague por ello y que devuelva el dinero? Porque aquí no devuelve el dinero nadie. Y somos dentro del Congreso, es dentro del Congreso, donde todos tenemos que ponernos de acuerdo y legislar para que esto suceda de una vez por todas. Porque si no... Discúlpame un segundo, José Luis. Porque si no, hacemos de esta sinvergonzonería, de este ladronicio, de algunos corruptos y de algunos políticos y de algunos empresarios corruptos, hacemos un negocio. Es decir, oiga, yo robo miles de millones, al final voy dos años a la cárcel, me busco un buen abogado, tal, pero cuando salga soy yo rico y todos los míos. Oiga, no. Legislemos para que eso no suceda. Para que la gente devuelva el dinero si no lo tiene con todo su patrimonio y que se acabe la corrupción. Y nosotros somos más de hacerlo. Dentro del Congreso, más que poner autobuses... Es que es donde se debe hacer y que para eso se han elegido los políticos. Se han elegido para que legislen y para que estén en el Congreso. No es la calle tomando la calle y legislando a golpe de amenaza y de tal. No. Déjense de tomar la calle que la calle es de todo el mundo. No es ni de Podemos ni es de nadie. La calle es de todo el mundo. Bueno, antes era de Fraga, acuérdate. No, y hay que respetar... Y hay que respetar... Hay un tiempo que la de Fraga. Y lo que hay que hacer, como bien has dicho tú, que se devuelva hasta la última peseta. El que se la ha cogido... A la calle hay que escuchar lo que dice la calle. No nos podemos separar. Y sobre todo yo creo que nos equivocaríamos si pensamos que esto, que a nosotros nos parece lo que nos parece, es antipático a la calle. Es decir, a mucha gente de la calle les parece perfecto que se les señale con el dedo, que se les pase y que de una vez por todas se aclare. Bueno, el problema es la injusticia a lo mejor de poner a Jordi Puyol con Felipe González, con Aznar o con tal, porque la justicia tiene que delimitar quién ha favorecido, quién ha robado, quién tiene que devolver, quién no. Pero la gente está muy harta de esta gente. Pero, ¿sabes lo que ocurre? Que nos estamos haciendo nosotros jueces y nosotros estamos juzgando y esa doble... No, es que hay que dejar que trabaje el Poder Judicial de verdad y que haga las cosas como debe. Vamos a decir, porque ellos tampoco... Podemos tampoco está diciendo es que usted es un corrupto, ¿no? Lo que está diciendo es que existe una trama entre el poder, que son los que están haciendo, que mueven los hilos, que nos lleven la mafia, todos bien. Pero que ellos a lo que se refieren es a eso. Pero yo a lo que voy es... Bueno, y si podemos puede hacer eso, ¿por qué no otra persona puede poner lo que le dé la gana en un autobús? Porque ya puestos... Es decir, habrá que dejar que todo el mundo ponga en los autobuses lo que le dé la gana. La policía que quiera. Es decir, claro, ya puestos a decir por qué no vamos a poner ahora otro de las portadas del jueves poniendo a parir, pues yo que sé, al primero que se cruce. El que no dice este autobús es Maduro. ¿Sabes? El día de las portadas del jueves se llegó a secuestrar una revista, una portada del jueves, ¿verdad? Varias. Decís que nos sorprende y yo creo que sí os sorprende. Si no, mira, fíjate si sorprende que la dirección del programa ha optado por que hablemos del autobús y no de que hayan citado a Rajoy, presidente del gobierno, como testigo en un asunto de corrupción. O sea, fíjate si sorprende la cuestión. Pero vamos a ver que le citen como testigo de Grave, por Dios. Pero ¿cómo no va a ir como testigo si era presidente de un partido en el momento en el que surge la Gürtel? Yo entiendo que tienes que hacer tu papel, pero no calificar de grave que el presidente del gobierno vaya citado en calidad de testigo a hablar de la corrupción de su partido, que me digas que eso no es grave informativamente a la trama Gürtel. La trama Gürtel de la caja B que ya se ha demostrado en el partido. Le llaman a testificar por la existencia y funcionamiento de la caja B del partido. Normal. Si se están juzgando si hay una caja B en un partido. Es el problema, que ese sea normal y el autobús. Normal. Normal en tu concepto de democracia. Debería ser lo normal. Es que debería ser lo normal. Es que lo extraño es que por una persona porque sea diputado y le estén juzgando algo que la FESTE no vaya a testificar. Es que eso tenía que ser lo normal. No estoy diciendo que sea grave o no grave. Estoy diciendo que eso no era grave. Yo tampoco lo veo tan grave. Lo alucinante es que eso sea normal en este país. Lo grave sería que el testimonio luego lo investiguen. Eso sí sería grave. Pero por testificar. Ya verás como si llegara el caso ya verás como no sería grave el después tampoco. Decía también que era una amenaza lo del autobús. Bueno, me imagino que si no supera el límite de la velocidad no será demasiado amenaza. Yo creo que amenaza es legislar para que unos señores con un uniforme y un casco se llegan a porrazos con todo el que proteste por la calle. Eso sí que es amenazar. Y eso sí que se ha hecho en el Congreso que tanto os gusta y que decir que donde solo se puede hablar y se lo pueden decir las cosas. Yo creo que en un país democrático como presuntamente es este o debería de serlo se debe hacer trabajo en las instituciones ayuntamientos, comunidades congresos, etc. Y se debe hacer trabajo en la calle también. ¿Qué problema hay en la calle protestando? No creo yo que haya problema en que cualquier sensibilidad mira, acabamos de terminar la Semana Santa no creo que sea para rascarse las vertiduras que cualquier sensibilidad tome las calles de vez en cuando tome en el sentido más democrático posible de la palabra evidentemente para expresar sus opiniones sean estas las que sean siempre y es la diferencia con el autobús de hazte oír que no trasgredan ni insulten a nadie que esa es una diferencia importante y no es incompatible el trabajo en las instituciones con el trabajo en la calle en un sitio o en otro yo creo que de verdad nos estamos quedando y termino nos estamos quedando en analizar el vestido en vez de la boda al hilo de que lo que dices entonces el autobús naranja tenía que haber podido circular yo no creo yo si digo lo que yo pienso yo lo hubiera dejado circular que la gente vea lo que hay también pero ahí están las normas también y para eso están las leyes o sea que yo no en eso pero yo tampoco creo que sean comparables una cosa con la otra a no ser que sea simplemente el autobús yo que os toméis esto como una amenaza chico eso en mi tierra se llama hiperestésia que es una sensibilidad extrema dependiendo solo para lo que sea y vuelvo a decir que sí que hay gente ahí que no está imputada y que se la ha llamado como testigo que es una cosa normal por lo visto etcétera pero que está Bellesa que está Rato y que está Bárcenas maldita sea vamos a ver a mí me parece que entre otras muchas cosas hay que trabajar sobre los aforamientos de los políticos quitarlos claro hay que eliminarlos entre todos que nadie puede estar protegido pero sobre todo sobre todo que la gente vaya a la cárcel y que la gente devuelva lo que ha robado y ya está y así se acabaría y dejaría de ser el sistema judicial yo creo pero y mejorarlo y tomar las decisiones como se ha venido diciendo en el Congreso que para eso hemos votado al partido hemos elegido a nuestros representantes para que tomen decisiones y legislen que para eso está el Parlamento Nacional pero luego está la estrategia que está llevando a cabo Podemos o tantos años ha estado trabajando y lo estamos viendo a la calle y yo creo que ese autobús aparte de la imagen de la estética de esa comunicación o de esa campaña que quiere hacer detrás de ello yo creo que lo que ha venido haciendo Podemos desde el primer día que los conocimos creo que esto ha sido un paso más en esa incitación al odio que está haciendo Podemos en la calle yo lo entiendo de esa forma igual que en las instituciones ese deterioro de las instituciones para llegar a ellas y una vez que lleguen a saber lo que van a hacer yo creo no, yo no estoy metiendo miedo yo creo que son ellos los que están incitando al odio con estas actuaciones a saber lo que van a hacer ¿en este país ha estado Izquierda Unida desde que empezó la democracia? y jamás ha faltado el respeto a nadie ha sido un partido porque a esta gente falta el respeto según tu punto de vista yo en este caso no creo es más legítimo tratar de informar así que manipular los telediarios de la primera por ejemplo en democracia en democracia la calle es tan legítima como el parlamento y habría que acordarse de por ejemplo gracias a quien este país decidió aprobar una vez que había que ayudar al desarrollo intentar llegar al cero tanto por ciento en ayuda al desarrollo con alguien que se puso en un cartel en el congreso frente al congreso la calle la calle en democracia está para lo que está otra cosa yo a mí ni me asusta ni me preocupa yo te he dicho lo único que me parece es que retrata evidentemente a quien pinta el autobús con esas casas y hace lo que hace pero ya te digo que nos equivocaríamos si pensáramos que mucha gente ve eso y dice ya era hora por lo menos que alguno se avergüence porque el problema que tenemos es que por ejemplo ahí está Jordi Puyol que todavía nos da lecciones a todos y nos ha y también es el día en el que el hijo resulta que ha soltado 14 millones y dejamos trabajar a la justicia hay que hablar de mafia chorrea encima a los diputados hay algunos que están en la cárcel porque han sido juzgados y un juez por mucho menos dinero los ha metido en la cárcel y otros que ni siquiera les han retirado el pasaporte de hecho ahora hoy ha salido la noticia de que a uno de los hijos de Jordi Puyol al Puyol Junior le van a procesar porque durante el proceso precisamente había ya desviado 11 millones de euros 14 o 14 millones de euros gracias por la corrección durante todo el proceso que se estaba llevando a cabo pero ¿de quién tiene la culpa de eso? Sí, pero que no se llama el autobús de Podemos el autobús de Podemos seguro de la gente le van a llamar le van a llamar le van a llamar a preguntar y el peligro es que le pregunte si necesita más tiempo para terminar de blanquear dinero si ya ha terminado o cuánto más tiempo necesita porque vamos está avisado el juez que oiga que están blanqueando dinero que llevan 14 millones de euros y para repartirlo entre todas sus familias sus amigos y que todos los que han colaborado con ellos sean multimillonarios después y vivan la vida padre y que los demás pues se dediquen a trabajar después de publicidad cambiamos de asuntos algo que queráis añadir algo más y seguimos aquí en el bracerillo volvemos enseguida hasta ahora un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo